Tenemos seis sobres con preguntas para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. Elegirán tres sobres al azar y tienen un minuto para responder cada pregunta. ¡Vote bien con Blue! ¿Cómo va a sacar adelante el Hospital Universitario del Valle de los problemas económicos y laborales? Bueno, yo creo que en esto lo primero que hay que traer al momento es que el Hospital Universitario hace cuatro años estaba al borde de la liquidación. Estaba en un pie que fuera ya intervenido por la superintendencia. Esta administración logró sacarlo de ese proceso llevándolo a ley 550. Pues lo primero es seguir en la misma ley, seguir en ley 550 hasta que el hospital se ponga totalmente al día y seguir invirtiendo. Ese es el hospital más importante que tiene Noel Valle, el Pacífico Colombiano. Es un hospital que cada día tenemos que fortalecer más. Pero es un hospital que no solo le sirve al valle. Recordemos que Cali es el 50% de los habitantes. Entonces, trabajaré de la mano con el alcalde electo para que entre los dos sigamos posicionando el hospital departamental como uno de los mejores hospitales de Colombia. ¿Cómo va a ser para que la industria de licores del valle vuelva a ser rentable y sus productos sean más reconocidos por fuera del departamento? Esta sí es una pregunta difícil porque la industria, a pesar de que durante estos cuatro años se ha fortalecido, pues nos toca trabajar mucho con el nuevo distribuidor, apoyarlo muchísimo, lograr entrar a otros mercados, lograr abrirnos más en los mercados internacionales, posicionar mucho la marca. Yo creo que nosotros tenemos el mejor aguardiente y el mejor ron de Colombia. Pero en eso, pues, tenemos muchos años de atraso porque el distribuidor que venía había dejado caer mucho. No es posible, pues, lograr que muchos años de retroceso se recuperen en un solo año, que es lo que hace que el nuevo distribuidor entró al mercado. Entonces, lo voy a apoyar en todo. Yo soy una de mis, mi gerencia, para graduarme la hice en mercadeo. Me considero una muy buena en temas de mercadeo, así que en eso voy a ser yo directamente. A pesar de ser la presidenta de la Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle, voy a ser parte del tema de mercadeo y voy a ser una de mis prioridades como gobernante dentro de la Junta Directiva de la Licorera, asumir el tema del mercadeo de nuestros licores. Desde la gobernación del Valle, ¿cómo van a intervenir los problemas sociales y de orden público que se presentan en Buenaventura? Bueno, lo primero que vamos a hacer en Buenaventura es lo que logró hacer el actual gobierno para el Valle del Cauca y es unir todos los sectores. Yo ya he estado reunida con los propietarios del CAER, que tienen empresas en el Centro de Actividades Económicas, con toda la comunidad, los consejos comunitarios, con toda la sociedad, tanto civil como gremial de Buenaventura y vamos a unirnos. En Buenaventura, aparte de que tenemos que hacer el dragado del puerto y profundizarlo, los cuatro metros que hacen falta, será una de mis prioridades. Ya Coyaquil se nos llevó el 5% de la carga y la nación tiene que entender que aquí no pierde el Valle del Cauca, que aquí pierde la nación. Pero de igual forma tenemos que terminar la vía Buga-Buenaventura, eso es prioridad y en eso voy a ser pues como lo soy siempre, intensa encima, si me toca viajar cada mes a Bogotá y hacer las gestiones para que esa vía se termine, es fundamental. Y voy a trabajar mucho socialmente, yo creo que donde más voy a hacer programas de emprendimiento y empleabilidad, con más monitores deportivos, culturales, gestores ambientales, va a ser en Buenaventura.